Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Donde hay la fe perdida que no habrá de recordar Un disco más que tú vas a escuchar Y que seguro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se ha amado Nunca se puede olvidar Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás se habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás se habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás se habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás se habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás se habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás se habrá querido ¿Cuál te quiero a ti?